Almasero habla sobre la boda de su ex Edwin Luna Almasero habla sobre la boda de su ex Edwin Luna Almasero, la ex esposa de Edwin Luna, rompe el silencio y habla sobre la boda del cantante con la modelo guatemalteca Kimberly Flores que se llevó a cabo ayer. Así reaccionó Almasero a la boda de su ex Edwin Luna el vocalista de la Tracalosa de Monterrey, se casó este sábado con su pareja Kim Flores en una lujosa ceremonia, en la Catedral Metropolitana de Monterrey. Fue tan grande el evento que hasta se transmitió por televisión nacional a través de la cadena de TV Azteca y en redes sociales la pareja se volvió tendencia y... No precisamente por la alegría de su matrimonio. Desde el inicio de su relación, hace aproximadamente dos años, Kim y Edwin se han visto envueltos en polémicas, una de ellas es su ex esposa, la cantante Almasero. Antes de casarse con la modelo, Luna estuvo casado durante dos meses con la actriz Almasero, su matrimonio terminó porque el intérprete tuvo un amorío con su actual esposa Ad, quien conoció en una gira por su país natal, Guatemala. De todos los escándalos que vinieron antes de su boda, nadie se había preguntado qué era lo que pensaba su ex esposa sobre la unión de su expareja hasta ahora. A través de redes sociales, la actriz compartió algunos videos en los que se le ve muy feliz y divertida el día de la boda de su ex. Almasero rompe el silencio pareciera que ha podido seguir con su vida, se le nota muy alegre trabajando en el tenorio cómico, acompañada de sus seres queridos y hasta se fue. De fiesta por el cumpleaños de su amigo Héctor Rocco, a quien celebraron en una discoteca de la Ciudad de México junto a varios famosos como Aleida Núñez y Samo Bu. Hace un par de días fue cuestionada por los medios sobre la boda de Edwin y esto fue lo que contestó. De eso no voy a hablar, eso es parte que ya no tiene nada que ver conmigo y que tengo que respetar. Anteriormente Cero ha hecho fuertes declaraciones sobre su relación con el cantante, como el momento cuando perdió el bebé que esperaban. Además lo ha tachado de gólatra. De eso no tiene nada que ver con el. y 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